Actualmente, la democracia liberal no es el camino. La democracia liberal no es el camino. La democracia liberal no es el camino. Se podría distinguir primero la constitución de la democracia liberal en el mundo occidental, aquí occidental entendido primero como Europa, occidental, Estados Unidos y Canadá. Y luego está lo que se ha pensado como la socialdemocrática, la que propugna los diferentes intereses del pueblo antes que los intereses políticos. Y luego sí, hay esta tensión que hay entre la socialdemocrática y la democracia liberal. En esas tres vertientes lo que es vigente actualmente es la democracia liberal. La democracia liberal empieza en el momento en que triunfan los ideales de la revolución francesa. Y en ese momento se busca construir un estado en el cual haya igualdad política, en el cual también se busca promover el desarrollo social. Entonces ahí las ideas, las grandes ideas de autores como Jean-Jacques Rousseau eran muy importantes. Pero al mismo tiempo para llegar al triunfo o a la expresión, a la concreción de las ideas de la revolución francesa, se necesitaba conseguir una cierta unidad. Esta búsqueda llegó finalmente, en el caso de Europa, a la matanza de muchos grupos sociales. Entonces así es como se conjuntan las ideas para poder llegar a construir lo que se llama actualmente la democracia liberal. Sin embargo, un elemento muy importante en la democracia liberal es la concepción de que se puede lograr la toma de decisiones grupales a partir de las elecciones. Entonces lo que se necesita es quizás llegar a tener un consenso de la mayoría. Pero ese consenso se entiende a partir de un número. Es un consenso numérico donde la mayoría es la que finalmente impone su decisión. De modo finalmente que la democracia liberal va a enfatizar mucho el elemento electoral, por un lado. Por el otro lado, para poder avanzar a nivel social, se va a ligar, se va a relacionar con las ideas del capitalismo, las ideas del liberalismo, para poder llegar a satisfacer los intereses políticos. Es aquí donde empiezan a aparecer los diferentes problemas. La libertad económica es diferente de la libertad política. Y al buscar a poner juntas esas dos libertades, hay fracturas sociales. En ese sentido, empiezan a haberse problemas de la democracia entre la democracia, es decir, entre los problemas políticos y los problemas económicos. Y en ese sentido, nosotros decimos que la democracia liberal no es el camino para la toma de las decisiones en nuestras naciones. Uno, porque no responde a las necesidades del pueblo. Y dos, porque legitima los gobiernos que no son populares, los gobiernos dictatoriales. Tres, porque no puede haber una relación correcta entre los intereses políticos y los intereses económicos. Esos son los elementos que nos hacen pensar que actualmente la democracia liberal no es el camino para la toma de las decisiones sociales. Y para poder configurar un nuevo sistema para nuestras naciones, hay que ver primero qué es lo que se entiende por nación. Y qué tipo de nación se debe de construir y por qué tipo de sistema político. La construcción de lo que se llama la nación se ha venido haciendo a partir de dos vertientes principales. Hay muchas vertientes, pero hay dos principales. La primera es la vertiente voluntarista, propulsada por Jean-Jacques Rousseau, por Hobbes, por Locke. Y la segunda es la vertiente culturalista, que se ha propulsado a partir de Fitch y Herder en Alemania. La primera vertiente, que es la voluntad, lo que quiere es considerar que una nación debe entenderse a partir de un consenso que es el resultado de las voluntades. Que es el resultado de las diferentes libertades. Aquí hay que entender que se habla de libertades como libertades individuales, en el sentido de que el consenso que se obtiene es como un resultado de la suma de voluntades individuales. La suma, si queremos, de los intereses individuales que finalmente llegan a ponerse de acuerdo sobre los beneficios que pueden obtener. Esa vertiente es la que ha propulsado lo que hoy llamamos la democracia liberal. Otra vertiente es la vertiente culturalista, independientemente de sus carencias y sus errores. La vertiente culturalista, propulsada por Fitch y Herder, considera que debemos de considerar, antes de las libertades individuales, debemos de considerar primero la diversidad social. En ese sentido, ellos lo que dicen es que una nación se debe entender a partir de lo que se llama el espíritu de la nación. Lo que permite considerar que aquí hay una nación no debe ser simplemente una frontera o simplemente las voluntades individuales, sino que debe ser el conjunto de ideas que comparten un grupo más grande de miembros de una sociedad. En ese sentido, un elemento principal para construir o para identificar ese espíritu de la nación es la lengua. Una nación debe coincidir con los límites de la lengua. Cuando tú sales de una lengua a otra lengua, tienes una visión también diferente. Entonces, cuando quieres construir una nación, si juntas diferentes lenguas, estás juntando diferentes visiones. Y en consecuencia, esas visiones quizás no vayan a aliarse, a equilibrarse, sino que vayan a contradecirse. Por eso ellos proponían que la construcción de la nación debe coincidir con los límites de la lengua. La nación debe reflejar esa diversidad. Entonces, si tenemos un grupo, no sé, el náhuatl, los que hablan náhuatl, tienen que tener su propia nación de náhuatl para configurar su propia visión. Cada grupo tiene que tener su propia nación. Pero podemos ya observar concretamente la no concreción de esa propuesta. Es que actualmente no hay ninguna nación que corresponda textualmente a los límites de la lengua. En ese sentido, sí hay elementos, digamos, negativos en esa postura. Pero lo que hay que rescatar de esa postura es primero la diversidad. La diversidad. Somos diversos. No somos iguales. No podemos buscar poner todos bajo el mismo principio, como si el hombre fuera unidimensional, para hablar en términos de Marcuse. Y por el otro lado, lo que habría que rescatar en la visión voluntarista es esta recuperación del derecho objetivo, de las leyes, y también la propulsión de las libertades individuales. Sin embargo, esos elementos, en lugar de rechazarse, deben coincidir en el mismo sistema político. Lo que queremos, para construir una nación, tenemos que pensar en la diversidad humana como elemento importante en la construcción de una nación. Y para eso, yo creo que lo más importante es buscar tener un sistema político que responde a esta diversidad. La versión culturalista permite entender el mundo como diverso. Y desde esa diversidad es donde tenemos que construir un sistema político. Entendido como un conjunto de relaciones en busca del entendimiento social a partir de la diversidad de los diferentes grupos. ¿Es posible o no construir un sistema político que responda a las aspiraciones de nuestros pueblos? Y una de ellas es la diversidad que lo determina, que lo identifica. Yo creo que no se puede crear en la fatalidad. Por eso, creo que quizás lo más importante para llegar a la construcción de ese sistema político que nos identifique, sería mejor ver primero desde dónde venimos. Y una vez determinado eso, es posible partir de este pasado para poder construir el futuro. Es decir, en los 80, prácticamente la mayoría de los gobiernos en América Latina ya no tienen caudillos. Se van constituyendo gobiernos democráticos en el sentido de que surgidos de las elecciones. Había que dar ahora la voz al pueblo para tomar sus decisiones. Pero lo que hicieron finalmente es construir la democracia. En lugar de que sea el gobierno del pueblo, se hizo el gobierno de los grupitos que se ponían en el poder. Los problemas, para mí, los problemas de América Latina, se ubican actualmente en términos de exclusión. En términos de exclusión. Lo que implicaría problemas de participación en la democracia. El pueblo no participa. Y por no participar en la toma de las decisiones, está excluida de esos lugares donde se tienen que tomar las decisiones que tienen que ver con sus propias aspiraciones, con sus propias penas. Entonces, ese es el gran problema que yo observo aquí en América Latina. Entonces, ¿qué implica eso? Que en América Latina lo que se hizo es ir a recoger un instrumento que ya tenía resultados positivos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa Occidental, para poder resolver los problemas de América Latina. No se resolvieron los problemas. Más bien, se agudizaron esos problemas. Es decir, somos 100 millones de mexicanos y hay 10 millones de indígenas. ¿Y cuántos indígenas participan en la toma de decisiones? La Constitución Mexicana no ha tocado ese problema. Y tampoco creer que, como actualmente prácticamente todo se ha calmado, que ya hay participación. No, no hay participación. El reflejo de eso se da, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Entonces, eso implica para mí, repito, el gran problema es la exclusión, es la no participación del pueblo en la toma de las decisiones. Al presentar o dictar a los gobiernos africanos el tipo de democracia, al presidente francés, François Mitterrand, se le olvida que en África existen otros modos de toma de decisión que a menudo no coinciden con los modos de toma de decisiones grupales que existen en Europa. Y, por supuesto, sabiendo que los países africanos necesitan ayuda para sus problemas sociales, problemas de administración, lo que hace él es exhibir la ayuda francesa a los países africanos como elementos atrayentes para poder aplicar la democracia en África, la democracia liberal en África. En lugar de poder seguir lo que nos imponen los europeos, hay que pensar en un sistema peculiar que permita entender y resolver nuestros problemas. De ahí la idea de este libro, sobre la concienda africana. La concienda africana lo que hacía es, en lugar de partir de la democracia liberal, que más bien la entendemos como sistema electoral y ni siquiera como separación de los tres poderes que piensan, entonces hay que partir de nuestra propia cultura. De ahí que lo que se hacía es que, que sea tanto en América Latina como en África, es que no se privilegiaron los elementos culturales en la construcción de un sistema político. Se desconocieron aquí las diferentes culturas para ir a importar un instrumento desde afuera. En África lo que hacen es desconocer además los elementos culturales para poder imponer un instrumento desde afuera. En los dos casos hay un desconocimiento total de la cultura para poder construir un sistema político. Pero si vemos bien, Europa con el sistema capitalista como el sistema político, viene por supuesto con un proceso desde la esclavitud hasta el feudalismo. y que se convierte en capitalismo y hasta hoy hay un proceso en Europa, un proceso cultural, mientras que en nuestros países se interrumpe ese proceso cultural para poder imponer o importar instrumentos que no tienen nada a ver con nuestras culturas. En ese sentido, lo que se llamamos nosotros la democracia africana, no tenemos ninguna intención de imponerla a todos los demás pueblos, sino la idea de que en cada pueblo, como en esos pueblos de Occidente, existen y han existido sistemas políticos que pueden usarse para poder resolver los problemas de toma de decisiones grupales. Entonces, la consecución de una solución no tiene nada que ver con que la mayoría esté de acuerdo en la discusión. Lo que hay que ver es, esa decisión de la mayoría promueve o no la paz dentro de la sociedad. De ahí la idea de que cada quien viene con sus vivencias, con su experiencia de vida, y aquí nos reunimos para poder discutir, obtener solución a nuestros problemas y que esos problemas consigan, por supuesto, que sean, perdón, consigan una solución para todos, no solo para un solo grupo, que sea el grupo minoritario o el grupo mayoritario. La mayoría, por supuesto, a veces las soluciones correctas están con el grupo minoritario, no con el grupo mayoritario. Y en realidad la conferencia buscaba detectar, primero partir del pasado, qué es lo que hicimos, qué es lo que somos, y luego entender nuestro presente para luego saber qué vamos a construir. No solamente imponernos un instrumento, decir, con esto se van a construir. No, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? Esa es la pregunta principal que se hace en la contienda africana, pero aquí a nivel de la conferencia nacional o a nivel de todo el país. Y ahí es donde vemos nosotros que quizás la gran debilidad de la democracia liberal sea esta incapacidad de incluir todos los elementos sociales, elementos culturales, en la toma de decisión y también en la consecución de los objetivos. Porque ahí se dejan a un lado, no solamente los elementos de la cultura, pero también los grupos, diferentes grupos que no pueden participar en la toma de decisión y se valida, se legitiman las decisiones, cuando en realidad esas decisiones no reflejan los intereses de todo el grupo. Que son los intereses económicos actualmente los que dirigen los sistemas políticos. En ese sentido es muy difícil conseguir o pensar que el sistema democrático se pueda fácilmente aliar, se pueda fácilmente afiliar con el sistema económico. Porque en realidad lo que se ha visto es que el sistema político es totalmente separado del sistema económico. Si el sistema político quiere los intereses, digamos, en nuestro sistema económico actual, porque si el sistema político propulsa el interés general, el interés de la población, el sistema económico privilegia los intereses de unos grupos, esos intereses se van a chocar. Y al chocarse, entonces va a haber otra vez las fracturas sociales. ¿Qué es lo que produjo la conferencia nacional? Y lo que produjo, como lo decía, es la democracia convivencial. ¿Cómo hay que entenderla? La gente viene de todas las capas de la sociedad. Se reúnen en torno a una mesa para discutir de sus problemas. La democracia convivencial, en ese sentido, lo que privilegia primero es la participación de todas las capas de la sociedad. Ese es un elemento muy importante porque ese elemento va en contra de la exclusión que ha producido el sistema de democracia liberal. El segundo elemento que propulsa la democracia convivencial es la búsqueda de la paz. Necesitamos llegar a un punto de vista, a un consenso. Y ese consenso es el resultado principal. No es un consenso que aniquila los puntos de vista de los demás, sino que integra esos puntos de vista en función de la paz que estamos buscando. El tercer elemento en la democracia convivencial es la idea de la reconciliación. En ese sentido, lo que hace la democracia convivencial es acercar el pueblo a sus dirigentes y los dirigentes a su pueblo. De manera que esa distancia que existe entre el dirigente y el dirigido se desvanece prácticamente. La posibilidad que hace al poner a toda la gente debajo del mismo árbol, en torno a la misma mesa, es la capacidad que tiene esa democracia de encauzar los conflictos sociales. Lo que estamos diciendo es que los conflictos sociales no se pueden eliminar totalmente en la sociedad. Lo que hay que hacer es darles cauces, darles caminos para que se puedan expresar. Y uno de esos caminos es exactamente sentarse, que la gente vea la posibilidad de estar, de tener un lugar, un espacio donde pueden expresar sus dificultades, donde pueden expresar sus conflictos, donde pueden expresar sus preocupaciones para tener soluciones. Ahora bien, ¿es posible o no en América Latina? En América Latina, el doctor Carlos Lenkersdorf, que en paz descanse, ha propulsado también ese entendimiento de la democracia dentro de los pueblos indígenas, en lo que él llama las asambleas originarias. Esas asambleas, perdón, asambleas comunitarias, esas asambleas son constructos sociales de la democracia en América Latina, como lo son los elementos de la conciencia africana o del árbol de la palabra en África. Y esas asambleas me permiten pensar que sí, los pueblos excluidos tienen su manera de pensar, su manera de resolver sus problemas, que no están incluidos en la democracia liberal. Y esa es la falla más grande de la democracia liberal, de no incluir esos modos de expresión que están ahí, que se quieren expresar pero que no se ven. ¿Cuál sería la dificultad? La dificultad sería prácticamente que al dar autonomía, al dar más posibilidad a grupos para poder dirigirse bajo sus culturas, y que se piense en el riesgo de que un día esos pueblos lleguen a ser independientes. Y sin embargo, yo pienso que sería nada más un miedo porque los diferentes movimientos sociales, que sea en América Latina como en África, la mayoría de ellos no están propugnando, no están luchando para la construcción de una nueva nación. Yo veo, por ejemplo, a EZLN aquí, no busca construir una nueva nación, lo que busca es cómo podemos escuchar, hacernos escuchar, cómo nuestra voz puede llegar a los que están gobernando. En otro sentido, cómo poner en relación esta genialidad, este genio social, con las instituciones que están dirigiendo al pueblo. Pero yo creo que por ahí debe haber, como diría, una posibilidad de construcción de esta democracia, independientemente de algunos problemas que puede haber. Para entender la quinta esencia de la democracia convivencial, me parece importante entender la figura que representa para los valores sociales lo que es la comida y su relación con la mesa. Mesa debe considerarse como ese espacio de discusión. Y la comida, por supuesto, que tiene que ver con la propulsión de la reconciliación y la propulsión de la unión entre la gente. La comida puede tener dos elementos muy importantes y que son contradictorios. Primero, la comida puede alentar la amistad, pero también la comida puede alentar la traición. Ese es un elemento real, no hay que olvidarlo. Si tú quieres atraer a alguien, bueno, lo invitas a comer. Sin embargo, en la búsqueda de la convivencia, hay que ver la comida, por supuesto, como este elemento que nos permite la unión, que nos permite la unión, que permite la reconciliación. La comida se toma, por supuesto, junto. Tenemos que compartir la comida que está en el mismo plato. Y tiene que ver, por supuesto, con el pacto. Aquí, habiendo tenido problemas, comemos dentro del mismo recipiente para pactar nuestra amistad, para rehacer nuestra amistad que se había roto. Y ese es el sentido primero, por supuesto, de la convivencia. Habíamos tenido problemas, pero ¿dónde lo vamos a compartir? ¿Dónde lo vamos a compartir? En un espacio determinado. Ese espacio es la mesa. Es decir, puede ser un espacio que nosotros arreglamos para poder llegar a expresarnos. Por eso, un elemento importante en la comida es la expresión. Cada vivencia, cada experiencia que participa tiene que expresarse, expresar sus problemas. Sin eso, no hay comida. Sin eso, tampoco hay mesa. Por eso, no se puede entender la convivencia sin relacionarla con los elementos cotidianos de la gente. Entonces, esos son elementos de la búsqueda de la paz dentro de lo que podemos llamar aquí la convivencia o dentro de lo que se ha constituido como la democracia convivencial bajo el símbolo del árbol de la concienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!